Cariño, necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Y no sé vivir Extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Y para ti No voy a olvidarte Y para ti Y para ti Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Necesito decirte Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad Una posibilidad De volver Sabes dónde estoy Sabes dónde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Si pudieras regresar conmigo Vengo tardas Yo te amo No te olvido Mi nombre Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré